Con el auspicio de Bayer Boliviana Corteva Agroforce Alicor Solfor Recauchutadora Potosí Mainter Nutrex Insumos y Servicios Pecuarios Santa Cruz Agropecuario Buenos días queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Una semana más con mucha información desde el campo Para todos ustedes, pónganse cómodos, iniciamos Santa Cruz Agropecuario Tenemos el informe de la aduana Donde se han hecho más de 3.100 operativos Más de 12 millones de bolivianos En incautación De productos de contrabando Productos agropecuarios, este es el trabajo De nuestra aduana nacional Realmente haciendo Que el contrabando frene un poco Y deje de perjudicar al país La aduana Tiene los siguientes resultados Correspondientes a este primer semestre De entre el primero de enero Hasta el 30 de junio Tenemos hasta la fecha 243.166.255 millones de bolivianos Que ha comisado la aduana En coordinación con el viceministerio de lucha contra el contrabando De los cuales 47.757.715 Corresponden solamente a la ciudad de La Paz 111.161.995 Corresponden a Oruro Seguido por Santa Cruz Con 28.099.936 Tarija Con 27.792.169 Cochabamba Con 14.200.499 Y Potosí Con 14.153.941 Esto representa El 64.9% Superior A lo que se ha Comisado en la gestión 2020 De estos 243 millones Que estamos hablando Que se han realizado A través de 3.100 operativos En este semestre La aduana ha trabajado 24.7 Hemos trabajado fines de semana Y hemos trabajado Siempre en horas de la noche Tratando de comisar En estas rutas alternas Que tienen los contrabandistas Nosotros simplemente Tenemos la potestad De revisar estos camiones Y cuando no tienen La documentación respectiva De importación al país Lo que procede Es el comiso respectivo De esta mercancía De este monto De 243 millones 12.753.194 Corresponden al rubro de alimentos Estamos hablando De semillas Semillas de soya Semillas de maíz Estamos hablando De cereales De trigo Que hemos encontrado Estamos hablando También de embutidos Englatados Leche También estamos hablando De hortalizas De plantas De tubérculos Como papa Cebolla Ajo Ajo Frutilla Zanahoria Y diversas otras Frutas Que hemos encontrado En estos caminos alternos Que tienen los contrabandistas Estamos hablando También de aceites De grasas Minerales De preparaciones De carne De pescado De pescado O de crustáceos Hemos encontrado También alimentos frescos En estas rutas alternas Todo esto hace 12.753.194 Hasta la fecha Pedir a la población Por favor Que consuma lo nuestro Que consuma nuestra producción Porque nosotros Estamos trabajando Para la creatividad No económica Protegiendo nuestra industria Y protegiendo nuestras empresas Nos fuimos hasta un chaco De algodón Donde visitamos un productor Que realmente hace muchos años Produce esta materia prima Que es de vital importancia Para nuestro país Algodón Con el ingeniero Guido Vaca Amigos Santa Cruz Agropecuario Se vino Hasta un chaco De algodón Tenemos una variedad De algodón Convencional El ingeniero Guido Vaca Hace muchos años Ingeniero Guido Trabajando con algodón En esta oportunidad Tengo sembrado La variedad Nacional CC CCA 348 Que es la Mandiyuti La única variedad Nacional que existe En Bolivia Con la intención Para que el gobierno Nos ayude A producir A multiplicar Esta variedad Que se vuelva A sembrar En otros lugares En las comunidades Pequeños productores Porque tiene muy buen rinde Para el pequeño productor Y ahorita En este momento Yo tengo 25 personas Cosechando algodón Vienen de Sucre Y estamos Y estamos Con la necesidad De vender Algodón Y poder pagar Poder aportar Al trabajo Que viene a hacer La gente Vamos a comenzar A pesar ahorita El algodón Aquí están Las bolsas De la cosecha De este día Y Dios mediante Sacamos este camioncito Hoy día Y va a desmontar Y ya lo tenemos En fardo Listo para la venta Este algodón Ahorita va a ir A Cochabamba Para hacer Algodón hidrófilo Entonces Pero estamos Tenemos otro poco Para poder vender También Es un compromiso Que tenemos De vender 150 quintales Pero Queremos vender más Para seguir avanzando Ingeniero Aparte del mismo algodón Se aprovecha También mucho El tema De las semillas Contémosle un poquito A nuestros amigos El algodón Tiene muchas ventajas Aparte de la fibra Que lógicamente Para hacer el hilo Tiene varias calidades También el algodón Tiene 14 calidades Que inclusive Estas calidades Que son con echadas a mano Son pues M Son SM GM Que son de buena calidad Que no vienen Con mucha basura Y después tenemos La pepita La pepita Que sirve para el alimento El alimento En otras ocasiones Antes de la soya La pepita La molía Y lo hacían aceite Y con eso Es el aceite De comer La pepita Sirve también Para hacer aceite agrícola Se muele Se saca el aceite Y se hace el aceite agrícola Y también Se puede hacer El biodiesel Podría ser Una buena alternativa También biodiesel Porque tiene el 50% De la pepita Es aceite Y lógicamente Queda la torta La torta Del algodón Que sirve para el alimento Para el engorde Para la lechería O sea Tiene muchas utilidades Lógicamente Muchos derivados Tiene el algodón Yo trabajo Casi 20 años Pero ahora Sigue trabajando Porque no hay Pues más Donde trabajar El único Tenemos algodoncito Nosotros somos Del interior Entonces Tenemos que trabajar Pues También hay Algodón También poco Pues Y no hay También para nosotros También para los ingenieros Pues poco Por eso Podemos pedir Más aumento O si no El alimento Algodón Pues si no Con qué vamos a vivir No hay también Casi los compradores Y por eso Nosotros también Tenemos que estar Trabajando Igual Nomás Así Igual Con los ingenieros Con los patrones Hay que trabajar Nomás Con conciencia También Cada año Yo vengo De Sucre Necesito Para mis hijos Y vengo a trabajar Compren Pues si Necesitamos Nosotros Y así Todo Hay harto Necesitan Para mantener Con esta pandemia Pedimos a las autoridades Que nos ayuden Que nos compren El algodón En primer lugar Si se puede Nuestro algodón Podemos venderlo Primero Al mercado local Todo el algodón Que se pueda Que sea de calidad Que ellos quieran Pueden comprarnos Y por último Que nos ayuden Pues a poder exportar Los canales De fitosanitario A los otros países Los peruanos Quieren algodón Los ecuatorianos Los de Vietnam Los de Brasil Quieren el algodón Que nos ayuden A poder Abrir los canales De exportación Y por último Un crédito Un crédito rápido Que podamos mejorar La tecnología Que podamos mejorar La semilla Que podamos tener Un programa Lógicamente Que nos podamos Mejorar la producción Con fertilización Y todo eso Es momento De invitarlo A que nos acompañe A las pausas comerciales Que tenemos Con nuestros auspiciadores Estas empresas E instituciones Que hacen posible Que Santa Cruz Agropecuario Continúe informando Minuto a minuto De todo el acontecer Agroproductivo De nuestro país En las redes sociales Estamos todo el tiempo Constantemente informándolo A través de la televisión La radio La revista El boletín digital Gracias a nuestros auspiciadores Ya volvemos Amigos agropecuarios Ustedes que están Frecuentemente viajando Por diferentes carreteras Del país Yo quiero hacerles Una recomendación Óptica Sosa Nos hace este tipo De lente De gafas Foto cromáticos Con bloqueador De aquella luz Que tanto nos molesta Cuando tenemos Una cantidad de horas Elevadas En carretera Y protegemos Realmente nuestra vista Con este tipo De lente O de gafas Que realmente Hacen Un viaje Mucho más placentero Óptica Sosa Para proteger tu visión En el campo En el campo Los productores No tenemos límites Nos levantamos temprano A ver el Chaco Luchamos contra el clima Insectos Maleza Enfermedades Y toda clase De dificultades Lo que sabemos Es trabajar la tierra Y producir alimentos Por suerte Hay empresas Como AgroForce Que nos da soluciones Para que nuestro trabajo Sea más fácil Y eficiente Con productos de calidad Importados Y distribuidos Para toda Bolivia Con AgroForce Hacemos una agricultura Y producción Sin límites Encilaje Encilaje de alta calidad Servicios Y asesoramiento Especializado De acuerdo A la necesidad Nutricional Que tienen Sus animales Al terreno Zona de producción Y clima Encilajes de sorbo Maíz Pasto Y grano húmedo Con maquinarias Apropiadas Para un alimento De primera calidad Engorde sus ingresos Encilaje Solfor Soluciones forrajeras Música Santa Cruz Agropecuario Sean bienvenidos a conocer una tecnología visiblemente superior para el control de enfermedades en soya. Los invito a que me acompañen y juntos veamos un poco más sobre las principales enfermedades de la soya y de qué manera podemos actuar en el control y la protección de cultivos en Bolivia. Las enfermedades fúngicas están entre los principales problemas que afectan la productividad de los cultivos en el país, siendo las más perjudiciales la arroya asiática, tizón foliar por kikuchi y mancha anillada. Veamos de cerca este problema. La arroya asiática es considerada la enfermedad más destructiva de la soya. Estudios realizados en cultivos infectados revelan que la enfermedad puede presentar pérdidas de hasta el 65.4% del rendimiento. La mancha anillada, según investigaciones locales, provoca pérdidas de más del 20% de la producción en comparación con testigos. El tizón foliar por kikuchi puede reducir el rendimiento entre el 15 y el 20%. Ante esta situación debemos resaltar que la eficacia de los fungicidas de sitio específico actualmente utilizados va disminuyendo con cada temporada que pasa. ¿Qué debemos hacer para proteger su soya? Con planificación, buenas prácticas agrícolas y productos de alto rendimiento, usted puede lograr mayor longevidad para los fungicidas. Pensando en ello, en Corteva creamos el programa Manejo Campeón, que ofrece mayor control y máxima protección. Esta es la recomendación para la aplicación de fungicidas de Corteva, en lotes con presión media-alta y siembras tempranas. Aplicar Bioban cuando el cultivo esté terminando la etapa vegetativa e iniciando la reproductiva. Besaria debe ser aplicado 14 días después y cerrar con Approach Prima 14 días después de la segunda aplicación. Para lotes con presión alta de roya y siembras tardías, recomendamos lo siguiente. Aplicar un fungicida de limpieza en la etapa vegetativa. La segunda aplicación debe ser Bioban a inicio de la etapa reproductiva. 14 días después, aplicar Besaria y cerrar con Approach Prima 14 días después de realizada la segunda aplicación. Recuerde que debe incluir un multisitio en todas las aplicaciones, ya que contiene diversos mecanismos de acción que aumentan la longevidad de los fungicidas y reducen o hasta impiden la resistencia de los hongos hacia los productos. Respeta siempre las buenas prácticas agrícolas para lograr una mayor eficiencia. Queremos presentarles ahora un resumen de la Academia Virtual Bayer 2021. Realmente cientos de productores que pudieron capacitarse con estos técnicos a nivel internacional que invita la empresa Bayer Bolivia y también Bayer Paraguay porque se hizo esta Academia Virtual para todos los productores de nuestra región. Realmente espectacular el trabajo que hizo Bayer Bolivia en esta Academia Virtual. Realmente desde que entramos en esta etapa de pandemia, Bayer buscó la manera de continuar teniendo una presencia activa con nuestros amigos agricultores, mostrar las novedades, las tecnologías y así fue como nace la primera versión de la Academia Bayer. Hoy en esta segunda versión realmente buscamos los temas, no que nosotros creímos que fueron de mayor relevancia, sino aquellos que los propios agricultores a través de las encuestas, a través de las consultas solicitaron como importantes herramientas que van a poder ser utilizadas por ellos en campo. ¿Qué temas se tocaron, Alexander, y la participación de quiénes tuvimos? Bueno, empezando por la parte de participación, como Bayer estamos muy contentos de ver principalmente la cantidad de gente que ingresó a esta nueva versión de la Academia. Tuvimos alrededor de 900 inscritos que fueron participando en las diferentes charlas que se fueron dando alrededor de todo lo que fue la Academia Virtual. Los temas fueron temas que no fueron realmente seleccionados por Bayer y sí por todo el público, los agricultores que participaron de la primera versión. Todos los temas son el resultado de las encuestas, el resultado también de las sugerencias de los diferentes clientes y agricultores que decían qué les interesaba conocer y dónde querían que se enfoque justamente la Academia. Ahí fue donde vimos temas de alta actualidad, como es el tema de compatibilidades de mezclas, tecnología de aplicación adecuada para poder tener un buen tratamiento de fungicidas. Vimos temas importantísimos relacionados a lo que es la parte de fertilidad de suelos, las necesidades que hay de poder ofrecer a nuestro suelo, cada vez más los elementos que son necesarios para tener una alta productividad. Además de eso, un tema relevante, pero muy relevante para la agricultura, que es el tema de mercados y tendencias, saber cómo van a estar los precios a futuro. Creo que esos son temas que han ayudado muchísimo. Y se finalizó la versión de la Academia con ese tema de fisiología en la producción y ver cómo podemos, a través de las diferentes aplicaciones, mejorar también la productividad de nuestros campos. Sabemos que estos temas han sido temas muy importantes y van a dar grandes herramientas a los agricultores para que podamos tener un mejor rendimiento de nuestros cultivos en campo. Quiero destacar muchísimo que como Bayer tratamos de mejorar no solamente el tema de rapidez, producción, sino también más que todo la escenografía de lo que fue nuestra Academia Bayer. Esta vez lo hicimos de forma virtual, pero fue directamente al vivo, fue transmitido al vivo en un auditorio, que como vieron fue muy dinámico, se realizó de la mejor forma posible y con seguridad de que esto ha hecho con que superemos mucho la expectativa visual que teníamos inicialmente. Sobre la cantidad de gente que presenció, normalmente tuvimos alrededor de 300, 350, 400 personas en auditorio de Zoom, sin contar a nuestros amigos del Facebook, como les dije anteriormente, tenemos una cantidad total de inscritos a la Academia de 900 personas. Excelente, Alexander. Bueno, ¿qué se viene después de esta versión de la Academia? ¿Qué tenemos a futuro? Sabemos que se realizó también una encuesta nuevamente para sugerir otros temas para la tercera versión. Claro que sí, y creo que aquí quiero también pedir a nuestros amigos del sector agrícola que participan activamente en estas Academias Virtuales que puedan darnos sus sugerencias, que puedan llenar por favor los formularios y las consultas que les vamos a enviar para que nosotros como Bayer podamos conocer cuáles son sus requerimientos, sus necesidades y a partir de eso pensar ya en una tercera versión de esta Academia que con seguridad ha marcado un ícono dentro de lo que ha sido la capacitación de agricultores, la capacitación masiva de agricultores de nuestro hermano país del Paraguay y también de Bolivia. Entonces, esperamos que por favor puedan llenar esas encuestas. También quiero recalcar de que los futuros temas tienen que direccionarse mucho en base a estas solicitudes y que vamos obviamente a tratar de buscar a los mejores, los mejores profesionales, los más idóneos en cada área para poder transmitir ese tipo de conocimientos. Queremos presentarles también la inauguración que hizo el presidente Arce a la hidrovía Ichilo Mamoré partiendo desde Puerto Villaruel hasta Guayaramerín y este fue el evento. A principios del año 2019 veníamos acá como ministro de Economía y con el entonces alcalde de Puerto Villaruel diseñábamos ya esto que es ya una realidad, como decía nuestro ministro de Obras Públicas. Queremos interconectar dos ciudades importantísimas de nuestro país. Puerto Villaruel, el municipio de Puerto Villaruel con el municipio de Guayaramerín en el Beni. Es una hidrovía que atraviesa por el corazón del Beni hasta llegar al río Itenes para juntarse posteriormente con Guayaramerín y de ahí pensar en dar el salto y atravesar el Amazonas hasta el Atlántico. Es una labor que vamos a encomendar a nuestra Cancillería para que empiece a las negociaciones con nuestra hermana República del Brasil. Sin embargo, ya el hecho de llegar a Guayaramerín significa un gran avance. ¿Cuántos productos de Cochabamba, de Potosí, de Chuquisaca van a poder llegar hasta Puerto Villaruel para embarcarse y proseguir por la hidrovía rumbo al Beni? Tenemos no solamente los grandes productos acá del trópico de Cochabamba. Tenemos la urea de bulo bulo. Tenemos la sal del salar de Uyuni. El cloruro de potasio. Tenemos también el turismo para compartir entre los tres departamentos a lo largo de la vía. Y lo mismo. Miren ustedes, hoy vamos a lanzar nuestro primer envío oficial de material de construcción que por el lado del Beni es sumamente costoso y se va a ver abaratado por el transporte utilizando la vía fluvial. Bien, hermanas y hermanos, la ganadería del Beni, los productos de la Amazonía, de nuestro Beni querido, va a poder llegar también a Santa Cruz, a Cochabamba y por ende a todo el occidente del país de una manera menos costosa. Segundo corte comercial y queremos invitarlo a usted que todavía no le ha dado seguir, no le ha dado me gusta a la fanpage de Santa Cruz Agropecuario a que se una a ese selecto grupo de agricultores, de emprendedores del campo, estos empresarios que hacen posible la producción de granos y de proteínas rojas para nuestro país. Síganos en las redes sociales, dele me gusta y dele seguir a la fanpage donde tenemos más de 64 mil personas que están pendientes de todo el acontecer agroproductivo a través de las redes de Santa Cruz Agropecuario. Facebook, YouTube, Twitter y también en Instagram. ¡Siga a Santa Cruz Agropecuario! ¡Santa 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 Cruz Agropecuario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo la he estado ocupando hace unos dos años por unos ensayos que realizó la empresa de Corteva, en el cual nosotros tuvimos resultados muy buenos en control de Spock, aplicándolo cuando los gusanos están en L1, L2, bien temprano. El producto es muy bueno, la verdad los resultados que hemos obtenido nosotros han sido muy buenos, entonces nosotros pensamos seguir aplicando este producto. Yo recomiendo que se aplique este producto, tiene un control más alto que cualquier otro producto tradicional en el mercado. Encilaje de alta calidad Con maquinarias apropiadas para un alimento de primera calidad Engorde sus ingresos Encilaje Solfor, soluciones forrajeras Remates 2021 2021 Santa Cruz Agropecuario El área de soluciones agrícolas de Alicor tiene el firme compromiso de brindar servicios diferenciados y velar por la productividad de los cultivos de sus agricultores. Bajo esta premisa estamos trabajando por ofrecerle al agricultor un portafolio de insumos agrícolas de alta calidad para todas las etapas del ciclo productivo de los cultivos, que va desde la siembra hasta la cosecha. Trabajamos con productos fitosanitarios, fertilizantes y semillas con líneas de importación directa y marcas reconocidas a nivel mundial. En lo que respecta a productos fitosanitarios, nosotros contamos con una gama de herbicidas, insecticidas, fungicidas, tratamiento de semillas y adherentes. Trabajamos con las líneas de Tecnomil, Rainbow, Sinochem, Bayer, BAP y Semapro, entre otras que garantizan la eficiencia y productividad de los cultivos. Por la parte de semillas, producimos y comercializamos variedades de calidad premio que nuestros agricultores requieren. Tenemos acuerdos de licencia de genética de las variedades de Munasca, Zenwes, Zafiro, TMG y Negrita. En el marco de nuestro programa de semillas, trabajamos con cooperadores que producen en alianza con Alicoro, por lo que acompañamos la cadena de producción desde la siembra hasta la entrega de semillas al agricultor. Con tecnología y equipos de última generación, todo bajo los estándares del INEAP. Nuestros agricultores tienen garantizada una semilla de alta calidad y almacenaje en cámaras frías, que conservan su germinación y vigor. Por parte de los fertilizantes, trabajamos con los foliares de la línea de Compas Minerals. Empresa líder en nutrición vegetal. Contamos con fertilizantes foliares para soya y girasol. Estamos lanzando el producto ENERY para la etapa vegetativa del cultivo de soya, con alto porcentaje de fósforo vía foliar. También contamos con productos para la etapa de llenado de vaina, como el PROACUA maduración. Y para la etapa de floración, el PROFOL productividad, que proporciona una nutrición completa en un solo producto. Por el lado de los fertilizantes de base, contamos con las marcas de Equilibra, Yara y Compas Minerals. Todos estos son fertilizantes de eficiencia mejorada, con tecnologías innovadoras y diferenciadas. Lo esperamos. ¡Contáctenos! INRA, CAO y Fegasacruz inspeccionaron predios avasallados. Importante trabajo que está desarrollando Fegasacruz a través del control social que tienen ahora. CAO y Fegasacruz están trabajando para inspeccionar los predios avasallados. Se ha realizado una inspección en el predio Río Grande, que se encuentra en el municipio de Pailón. La solicitud del productor era una denuncia que se hizo la anterior semana. El INRA con Fegasacruz y CAO ha realizado una inspección a un predio que se encontraba avasallado. Dicha inspección se ha hecho en respuesta a una denuncia que se hizo a las instancias pertinentes, como es la Fiscalía y el INRA. Queremos hacer notar que hay un predio de 17 hectáreas a cargo del señor Hugo Ramón Gutiérrez, que se encuentra con resolución final de saneamiento. Y Fegasacruz ha ejecutado su obligación como control social y su derecho como ello para apoyar al productor. Tenemos un productor que al año tiene una producción de 15.000 litros de leche que se encuentra en el municipio de Pailón afectado por este problema de avasallamiento. Lamentablemente para ellos nosotros tenemos la documentación desde la gestión 2014, principalmente el derecho propietario registrado en derechos reales, desde la gestión 2014. El INRA ha seguido su proceso de saneamiento y a la fecha tenemos su resolución suprema. La ley dice que ya está con derecho propietario el señor Ramón Gutiérrez. Nosotros no hemos querido ayer entrar en discusión con estos señores, pero nosotros tenemos documentación que está ya en el INRA, en el Ministerio Público, en la ABT y en todas las instituciones que nos están respaldando en este lastimoso proceso. Son 17 hectáreas, lo que hace que sea una pequeña producción. Se han entrado hace una semana, precisamente el día del feriado, el día 20, el día del feriado que tuvimos, se entraron el domingo, rompieron alambre, propiedad privada, rompieron alambre y se entraron y se asentaron. Ellos dicen ser de una comunidad llamada Nueva Belén. Esta comunidad, con su anterior directorio, ya tiene otra denuncia en el año 2014 por este mismo productor. Y en esa misma fecha, otras personas, incluida la mujer del dirigente actual, ha firmado una conciliación y prometieron de que nunca más iban a entrar. O sea, ellos saben que esta propiedad tiene un derecho propietario. Aquí lo importante es decir que la institucionalidad cruceña va a seguir defendiendo al productor y como se ha dado en el caso del señor Gutiérrez, Feazacruz con la CAO ha hecho eco de su derecho de ser control social y para ello se ha hecho la inspección. Y les voy a dar a conocer o leer de que el INRA se comprometió a presentar un informe escrito sobre la inspección en un plazo no mayor a cinco días. El mismo que será de conocimiento público y, en todo caso, las personas que se encuentran en el terreno también dijeron de que el veredicto del INRA va a ser de que, lógicamente, se replieguen y se retiren. Tomando en cuenta de que ya se ha demostrado de que hay un derecho propietario, hay un cumplimiento, defensa, hay un productor trabajando ahí. Y si nosotros lo replicamos, este productor pequeño, la afectación que hay a los otros que nos están llegando las denuncias, pues es muy representativo porque para la inversión pone en tela de juicio el poder seguir empujando este carro productivo. Esta fue la primera denuncia que llegó a Feazacruz. El día de ayer nos ha llegado una segunda denuncia y nosotros hemos hecho la representación ante el INRA solicitando la situación actual de estos predios. Esa respuesta que nos ha dado el INRA es que algunos de ellos se encuentran ya como propiedad del Estado declarada fiscal y es por eso que la CAO propone una opción, en este caso, para los predios. Y para las otras propiedades que nos ha llegado la denuncia el día de ayer, nosotros como Feazacruz vamos a constituirnos en ese proceso de saneamiento como control social apoyando a que se respete los derechos. 12 predios de los cuales el INRA nos ha respondido que 6 de ellos se encuentran declarados como tierra fiscal. Uno se encuentra en tuición de la alcaldía y que ya no está en tuición del INRA y en ese caso nosotros también como instituciones pecuarias no estamos en ello. Y hay tres predios que efectivamente se encuentran en proceso de saneamiento que son a los que nosotros nos vamos a personar como institución. La gobernación citó a la Comisión Agraria Departamental. Lamentablemente el INRA no asistió y se crearon comisiones para continuar en este trabajo. Señalar, indicar al pueblo cruceño que a pesar del perjuicio y el boicot que hace el director del INRA a no asistir a la Comisión Agraria Departamental, está en plena facultad desde los comisionados en función del cargo que ejercen y la responsabilidad que tienen ante la situación actual del avasallamiento de tierra, han resuelto formar tres comisiones. La primera que es la defensa de la tierra, va a encargarse de hacer la auditoría correspondiente de todos los avasallamientos, asentamiento y tráfico de tierra en todo lo que son las denuncias existentes y que se han puesto hoy día en conocimiento de esta Comisión Agraria y que existen en todo el departamento. La segunda que es una comisión de justicia que es la que va a quedar encargada de hacer los estudios correspondientes y el análisis para ver cuáles son las acciones legales correspondientes que se van a iniciar al director del INRA por faltar al cumplimiento de sus deberes. Esta comisión se hace cargo de llevar adelante todas las medidas correspondientes hasta que funcione la Comisión Agraria por la vía legal sea con las acciones legales, penales, civiles o administrativas al director del INRA. Y tercero, la conformación de una subcomisión encargada de denunciar internacionalmente los avasallamientos, tráfico de tierra que existe en nuestro departamento por parte del Gobierno Nacional. Eso ha sido lo resuelto el día de hoy de forma unánime con todos los presentes pueblos indígenas, sectores agropecuarios y con prácticamente 11 de los 12 miembros de la Comisión Agraria Departamental. Le agradezco muchísimo a todos quienes hicieron presente a los amigos indígenas, comunarios y campesinos que se trasladaron muchos kilómetros para poder formar de esta histórica comisión en la cual seguimos avanzando por el bien de nuestro pueblo, de nuestros pueblos indígenas y de Santa Cruz. Tercer y último corte comercial, pero no nos vamos sin antes invitarlo a que usted espere todos los meses Santa Cruz Agropecuario, la revista digital. Ininterrumpidamente nosotros hemos estado sacando toda la información, la tecnología, los tips que traemos a través de nuestra revista, todos los mensajes de nuestros oficiadores que son tecnología e innovación para el hombre de campo. Busque Santa Cruz Agropecuario, la revista, la única premiada como periodismo especializado en el agro en Bolivia, gracias al Colegio de Comunicadores Sociales, a los premios Visa y al sector y la institucionalidad agroproductiva en nuestro país. Busque Santa Cruz Agropecuario, la revista. Santa Cruz Agropecuario. Amigos agropecuario, ustedes que están frecuentemente viajando por diferentes carreteras del país, yo quiero hacerles una recomendación. Óptica Sosa nos hace este tipo de lente, de gafa, fotocromático, con bloqueador de aquella luz que tanto nos molesta cuando tenemos una cantidad de horas elevadas en carretera y protegemos realmente nuestra vista con este tipo de lentes o de gafas que realmente hacen un viaje mucho más placentero. Óptica Sosa, para proteger tu visión en el campo. Los principales problemas que se tienen en sorgo son las plagas, son el gusano de espodóctera, que es muy difícil de control. Por tal motivo, nosotros hemos estado ocupando el producto Quintar. Ya lo he estado ocupando hace unos dos años por unos ensayos que realizó la empresa de Corteva, en el cual nosotros tuvimos resultados muy buenos en control de espodóctera, aplicándolo cuando los gusanos están en L1, L2, bien temprano. El producto es muy bueno. La verdad, los resultados que hemos obtenido nosotros han sido muy buenos. Entonces, nosotros pensamos seguir aplicando este producto. Yo recomiendo que se aplique este producto. Tiene un control más alto que cualquier otro producto que es tradicional en el mercado. Remates 2021 Remates 2021 Animales de genética, machos y hembras Todos los viernes a las 11 de la mañana Centro de remates Menonite Venga y hagamos negocios Remates 2021 La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer, es bueno Santa Cruz Agropecuario Fernando Rojas El gran cacique de Asisib De nuestra chiquitanía Nos comenta y nos informa Sobre el tema tierra Allá en la chiquitanía Nos da datos realmente preocupantes Y que usted debe tener en cuenta En todo lo que es información Del tema tierra Para el sector agropecuario en el país Coméntenos, Fernando Usted vino ayer a la Comisión Agraria Departamental Coméntenos, ¿cómo vio usted la Comisión? Bueno, en primer lugar Nosotros siempre luchando Por defender nuestro territorio Primeramente de los incendios De los avasallamientos Y ahora desesperados Nosotros necesitamos que funcione La Comisión Agraria Porque la Comisión Agraria Es la instancia de diálogo Y a ver qué vamos a hacer con la tierra Pero lamentablemente El secretario permanente Que es el director del INRA Vamos a decir No le dio la gana de asistir Pese a que estábamos Todos los otros sectores Los 12 sectores que estábamos Y no se pudo llevar Porque no está el secretario permanente Pero sí se han hecho Tres comisiones, por decir Para trabajar En el ámbito de defensa Del territorio chiquitano Hoy día me dijo De que Conocía De que alrededor de 1.400 Comunidades Se van a asentar En la chiquitanía Coméntenos sobre eso Sí, sí Aquí están las resoluciones Por decir Entregadas por el INRA Que nos las entregó El 2019 Cuando fundía De viceministro El viceministro Gustavo Terraza Aquí están Todas las resoluciones Y el nombre De cada una De las comunidades En cada uno De los municipios Que se nos han asentado Si bien nosotros Tenemos oficialmente 995 Pero sabemos Que hay Más de 1.400 Asentamientos Y es lo que contamos Pero sabemos Por decir Que hay Hay mucho más Y se le ha repartido Como casi Dos millones de hectáreas A todos estos Estos asentamientos Y algo importante ¿No? En todos estos asentamientos Si usted Revisa Las resoluciones Va a ver Que los carnés De identidad De la mayoría De la gente Que estaba saliendo De la tierra Son del Chapare ¿Cómo se sienten Los comunarios Originarios De San Ignacio Y de la Chiquitanía? Bueno En primer lugar Todos estamos desprotegidos ¿No? Porque prácticamente Esto es una Colonización sistemática Para hacer desaparecer La cultura chiquitana ¿No? Y nosotros Por decir Los indígenas El bosque Lo necesitamos Pero es para Vivir del bosque Cazar del bosque Pescar del bosque Y lo están destruyendo Por favor Hable de las autoridades De Lingra Como gran cacique De Asisip ¿Y qué le gustaría A usted Que sean los actuados Que hagan ellos? Decirle a Eulogio Núñez Como director nacional Del INRA Que él no es dueño De nuestro territorio Es simplemente Un administrador El Instituto de Reforma Agraria Es administrador De los territorios fiscales Y ese territorio ancestral Es de los chiquitanos Y es para los chiquitanos Y la acción inmediata Tendría que paralizar Y desconocer Esas mil Mil seis Mil cuatrocientas Resoluciones Que han emitido Porque son ilegales Están Están por encima De la ley De la ley INRA Están por encima De la constitución Política del Estado No puede ser Que un decreto Y una resolución Dictada Esté por encima De estas leyes Digamos que nos protegen A nosotros Como pueblos ancestrales Al director nacional Al director nacional Del ABT Que deje de emitir Resoluciones de desmonte Que se paralice Que haya una pausa Y que no le dé a nadie Sea solleros Sea ganaderos Y a los mismos interculturales Para que no haya Hasta que haya una verdadera Investigación Y sepamos Que vamos a hacer Como nos la van a repartir Nuestra tierra Porque es nuestra No es para que la repartan A gente que ha llegado Del otro lugar Este territorio Pues es nuestro Nuestra casa Es un territorio ancestral Somos preexistente A la colonia Nuestros abuelos Siempre han vivido ahí Y no es posible Y también le pido A todos los chiquitanos Y el que se sienta chiquitano A defender este territorio No a defender con armas No a defender con guerra Defender con los derechos legales Que nos ayuden A defender legalmente Nuestro territorio Que está siendo destruido Y colonizado Por la cultura Aymara y Quechua Que eso es lo que Nos están haciendo Si tanto se jasta El gobierno De decir La colonia La colonia El imperio Pero ahora ellos Nos están colonizando A nosotros Y entonces ya basta De atropellos Somos un pueblo pacífico Somos un pueblo Respetuoso De las normas Y las leyes Solo queremos Que este gobierno Y las instituciones Que administran El desarrollo De la repartición De tierra Tanto como es el INRA Y tanto como es el ABT Para dar los desmontes Que nos respeten Y que ya paren Con este genocidio Que están cometiendo En la chiquitanía Un pequeño taller Ocelo Y una conversación Una reunión De la asociación Contanos Lo interesante De este grupo De amigos Bueno Muchas gracias Primero un saludo A todos Santa Cruz Agropecuario Querido Pablo Un placer siempre Contar con tu apoyo En realidad Hoy tuvimos Una reunión Del grupo de amigos Que somos socios De los ovinos Porque la actividad Genera amistad Y aquí aprovechamos Estos espacios Para compartir Principalmente Experiencias Que cada uno Va adquiriendo Con los problemas Que se nos van Presentando En el cada día Y el cómo Los resolvemos Y eso ayuda A dar una sinergia En la productividad Y enfrentar Los problemas En conjunto Y bueno Y en distribuirnos La carga Porque al ser Una actividad Nueva en Santa Cruz Que está tomando Mucho impulso También nos plantea Retos en la productividad Uno de los mayores Retos que hoy Tenemos Pablo Es la insuficiencia De producto Frente a la demanda En alza Que tenemos Actualmente Del mercado Todo el mundo Quiere comerse Un rico cordero Pablo No hicimos más Que presentar Una alternativa Más a la De alimentación Y con un potencial Muy grande Para ser Producido Prácticamente Todo el departamento De Santa Cruz Y a un costo Muy bajo Una carne De alta calidad La presentamos Y ha tenido Una aceptación Bárbara Y nos ha sobrepasado En la capacidad Que tenemos Los productores Actualmente De hacer crecer El ato Pero también Hemos visto Hoy día De que es interesante Ese intercambio De experiencias Oselo Porque Cómo castramos Mejor un animalito Cómo le ponemos Su arete Cómo llevamos Un mejor control Qué tipo de nutrición O de pasto Son mejores Para el ovejo Importante Ese tipo de servicio Para los criadores De ovino Y para toda esa gente Que nos está viendo Poder absorber Esos conocimientos De repente Sería vital Para producir mejor Entonces La invitación Para que se acerquen A Agprod Nosotros somos Muy conscientes De que una golondrina No hace verano Entonces necesitamos A más productores Que se sumen En este esfuerzo Para que podamos Aumentar la escala Pablo La calidad De carne ovinas Que se produce En Santa Cruz Ya tiene demanda De Tarija De Cochabamba Y chefs Internacionales Que han venido Han quedado impresionados Con la calidad De carne Que nosotros Producimos Obviamente Gracias a que Como tenemos Ya cierta tradición Ganadera Podríamos decir Todos Sabemos producir Forraje Y tenemos La capacidad De producir Corderitos Para el mercado De 5 meses Castrados Con una carne Que realmente Es una delicatessen Y que la recomiendo A todo mundo Probar Y no se van a arrepentir Es algo diferente Lo que se está produciendo ¿Cómo llega Un criador De ovejos De ovino Que quiere hacer Mejor Su producción De cordero ¿Cómo llega A Agprod? Pablo Nosotros tenemos Una página En internet A través De eso Nos pueden Contactar Prácticamente Todo el mundo Es dominio público Mi teléfono Me llaman Y yo Con mucho gusto Trato de darle Una mano A todos los productores Porque Es un compromiso Nuestro Como asociación Desarrollar Y hacer que crezca Esta actividad En el departamento Porque es una alternativa Más De renta Y una posibilidad Más De mejorar Las condiciones De vida Del hombre de campo Gracias querido José Amigo Disfruten Estas imágenes Porque Esta es la reunión De la asociación Cruceña De productores De ovino Con estos animalitos Espectaculares Que están Muy bien demandados Y su carne Cada vez Más solicitada Un seguro Un seguro paramétrico Que cubrirá Pérdidas De soya Por clima El ANAPO Anunció Esta importante Noticia Para todos Los productores Y esta es la información Que usted la tiene A través de Santa Cruz Agropecuaria Es un seguro Paramétrico Sobre posibles eventos Con la finalidad De disminuir Los riesgos En la producción Para los productores De soya Que se va a lanzar Para esta campaña De verano 2021-22 Este seguro Está siendo promovido Por la fundación Profin Y a través De los seguros Univienes Que está siendo Financiado A través del Banco Unión Lo que se quiere Es minimizar Los riesgos En la producción Frente a factores Climáticos Adversos Puede ser Por sequía Exceso de lluvia Pérdidas por vientos Entonces Lo que se pretende Es reducir Todo tipo de riesgos Al momento de producir Y garantizarle También al productor Que pues no ponga En riesgo Su capital De inversión Univienes Seguros Y reseguros Patrimoniales Es una compañía Aseguradora Que va a Proteger El patrimonio De los productores De seguro De soya Y por supuesto Nosotros como compañía Vamos a administrar Los riesgos Y vamos a Minimizar El impacto Que tienen Los riesgos Climáticos En la producción De soya Todo esto A través De créditos Bancarios Que otorga El Banco Unión Y Marcando un hito En la historia De los seguros Agrícolas Al ser la primera Compañía Aseguradora Que otorga Este tipo De seguros Se aplica Al departamento De Santa Cruz Para todos los productores En el departamento De Santa Cruz El seguro Inicia Con un crédito Bancario Con el Banco Unión Al momento De la siembra Y va a estar Protegido Durante el periodo De fenológico Durante el periodo De inicio De siembra Hasta la cosecha Durante la campaña Hemos finalizado Una hora De información Agroproductiva Como siempre Recorriendo los campos Y los chacos Productivos De esta región De nuestro país Que produce alimentos Para todos nosotros Realmente Con la satisfacción Del deber cumplido Nosotros retornamos Nuevamente A las diferentes Zonas productivas A la zona este A la zona norte Y esta semana En el Beni Acompañando A nuestros hermanos Benianos Con ese Emprendimiento Y esa fuerza Que tienen Para continuar Produciendo Carne Para todos nosotros Aguárdenos La próxima semana En Santa Cruz Agropecuario En Gigavisión Desde Santa Cruz De la Sierra Para todo el país Y también En el canal De su preferencia Allá Donde usted Produce alimentos Para nosotros Fue auspiciado Por Bayer Boliviana Corteva Agroforce Alicor Solfor Recauchutadora Potosí Mainter Nutrex Insumos Y Servicios Pecuarios Santa Cruz Agropecuario Adiós Adiós Adiós